Yo estaba bien creído que... ¿Vieron el corredor bioceánico que unía Brasil y Chile? Bueno, estaba creído que eso era un invento de internet nomás. O sea, como que algo... Un youtuber se sentó y dijo, bueno, hoy vamos a hacer un video sobre esto. Vieron que a veces hacen videos como haciendo una simulación. ¿Qué pasaría si se uniera todo América del Sur, por ejemplo? O como hubieron casos que unieron, por ejemplo, Chile, Uruguay, Argentina... Como que se unificaban, ¿viste? Y bueno, y ahí generaban estadística de que tendrían esto y aquello. Y cuando vi el video del corredor bioceánico, pensé que era un invento nada más. Resulta de que no. Es un proyecto que había comenzado, pero bueno, por lo que estuve buscando, no quiero hablar de estupideces... Pero la información, la única que encontré, la obra se suspendió en el año 2021. Por lo que yo pude entender, el gobierno de Sebastián Piñera dijo que no era rentable o algo así. Sé que el gobierno de él dijo que esa obra no debería de salir. A ver si le puedo poner en pantalla acá. Ah, y el diario es este. Y profesional, no sé, no lo conozco. Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera se niega a avanzar. Señaló que le faltaban estudios y otros distintos argumentos. Durante casi cuatro años se ha negado a avanzar con el proyecto, declaró a medios locales. Una de las cosas que creo que por eso Sebastián Piñera no quiso este proyecto es porque tenía que pedir un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para poder desarrollar el túnel. Yo creo que no se quería meter en deuda y por eso dijo que no. La verdad no sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que iba a ser un proyecto muy bueno. O sea, estuve viendo el video, se lo voy a compartir porque, como les dije al principio, yo pensaba que era un video que se lo había inventado uno ahí, que se sentó y dijo, bueno, voy a hacer un video de esto. Pero dejé de creer eso cuando vi el video oficial del Ministerio de Obras Públicas en Chile, que hizo un video sobre eso. Entonces dije, ah, caray, ¿era cierto? Y yo como pelotudo creyendo de que era mentira. Aparte, ustedes me han dicho un montón de veces que lo reaccione, que vea ese video, que era interesante. Lo vi, no lo reaccioné, simplemente lo vi para mí y para mí era como que un invento que hicieron, pero no, resulta que era algo 100% real. Que por el momento no estaría saliendo, como que estaría estancado todo, pero debería de salir porque es un proyecto muy bueno. O sea, sirve para el comercio. Aparte, sabemos que las cordilleras es medio complicado en temporadas donde hay mucha nieve. Creo que esto ayudaría a que no se tranque el tránsito. Lo que no entiendo es por qué no todos los países que van a hacer uso de ese corredor ayudan a financiar. ¿Por qué cada país tiene que financiar ese proyecto? ¿Por qué Chile tiene que financiar todo ese túnel? ¿A Argentina se tiene que financiar toda la otra parte? No entiendo, porque si todos van a hacer, a no ser que sea un proyecto para después poner peaje por todos lados. Ahí en Argentina van a poner 500 peajes y ahí ya recaudan a Argentina para ello y lo mismo para Chile. Y lo mismo pasaría en Brasil. Porque creo que pasa por Paraguay, pero ni siquiera entra por Paraguay. Lo mismo por Uruguay, ni siquiera entra por Uruguay. Más que la puntita nomás de ahí. Supongamos que la financia el país para poner sus propias reglas en la parte que le corresponde. Supongo que es por eso. Porque si no deberían de todo poner plata y financiar todo, todo junto. Pero bueno, vamos a ver este video que está... La verdad está muy interesante ver este proyecto. Y obviamente antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas al canal y dejes un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Acuérdate que podés comentar y compartir el video que eso me ayuda aún mucho más. Y desde ya, muchas gracias. América del Sur. Presenta. La clave del desarrollo económico y social de un país es la integración e intercambio regional y global. Tal cual. En los últimos años, América del Sur ha conformado diferentes alianzas estratégicas para fomentar la cooperación comercial y cultural entre los países. En este sentido, el Corredor Bioceánico Central reforzará el nexo de los principales polos productivos del litoral, centro y cuyo a argentinos, a los mercados internacionales. Uniendo el Atlántico con el Pacífico, desde Porto Alegre en Brasil, hasta el puerto de Coquimbo en Chile. Cuando esta vía internacional se active, conectará a 10 millones de habitantes. Se estima que 5 millones de personas la recorrerán con fines turísticos. Los territorios vinculados sumarán un total de 30 millones de toneladas de productos exportados al año, aportando un ingreso aproximado de 10.000 millones de dólares. Ubicado al norte de San Juan, a 262 kilómetros de la ciudad, es uno de los 13 pasos fronterizos priorizados que unen a Argentina y Chile. La ejecución de esta obra vinculará directamente a San Juan con la región de Coquimbo, a través de la Ruta Nacional 150 en Argentina y la Ruta Internacional 41 en Chile. A su paso, integrará los atractivos turísticos de Valle Fártil, Hachal, Iglesia y beneficiará a sus industrias con oportunidades de crecimiento y prosperidad. Situado en el extremo oeste de la quebrada del río Colorado, hasta la quebrada de San Lorenzo, el túnel de Agua Negra reemplazará la actual conexión por el paso, ahorrando 60 kilómetros de recorrido. Atravesará 14 kilómetros del interior de una montaña, a una altura media de 3.800 metros sobre el nivel del mar. La complejidad del proyecto demandó diferentes clases de estudios preliminares, que fueron realizados por consultoras expertas de Argentina, Chile, Austria, Brasil y Suiza, e insumieron varios años. Cumpliendo con todas las normativas internacionales correspondientes, se hicieron los relevamientos y estudios geofísicos con perforaciones a 5.000 metros de altura, que suman 7.000 metros de testigos, entre otras evaluaciones para determinar dónde emplazar la obra. En líneas generales, el detalle de la obra incluye los siguientes ítems. Boca del túnel. Dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación, descendiente desde Argentina hacia Chile, y ascendente de Chile a la Argentina, cada uno con dos carriles. Trazado vial interior con curvas de muy altos radios. Calzadas de 7 metros y medio de ancho, con espacios laterales para circulación peatonal y servicios. Acá pasé por un túnel, ¿no?, pero 7 metros con 50 es mucho o es poco. Para mí muy engostito, no sé. Altura libre de circulación vehicular, 5 metros. Galerías peatonales de conexión entre túneles para emergencias. Galerías de interconexión vehicular para emergencias. Eso es muy importante. Método de excavación con perforación y voladura, con diversos sistemas de sostenimiento adaptados a la naturaleza de los macizos atravesados. Sistema de ventilación. Ventilación sanitaria para operación normal de tipo longitudinal. Pozo vertical de ventilación en territorio argentino, de 535 metros de altura de excavación, y 4,5 metros de diámetro interno. Caverna y galería de ventilación en territorio chileno, de 4,75 kilómetros de largo, y 36 metros cuadrados de sección transversal. Sistema de extracción de humos de incendio. Hidrantes para el combate de fuego en todo el recorrido. Sistema de circulación. Centro integrado de control de tránsito equipados con tecnología de última generación, para detectar automáticamente incidentes, cámaras de televisión y comunicaciones. Construcciones próximas a los portales, para albergar los servicios de bomberos y socorristas, debidamente equipadas. Caminos de acceso de calzadas separadas para cada portal. Durante este periodo, será fuente genuina de empleo, impulsando las industrias locales que participarán directa o indirectamente en la realización de esta obra, que cambiará por completo la economía de la zona. Con trabajo, determinación y esperanza, construiremos un porvenir pleno de nuevas posibilidades de crecimiento para la región. Más de una década después, nuestra convicción, perseverancia y visión nos permiten concretar un sueño. A ver, el proyecto no es malo, me parece que es bueno. El tema es que no querían sacar un préstamo para financiarlo. Yo creo que no querían endeudar al país. Igual nos quita que ese proyecto vaya a quedar ahí. Yo creo que en algún momento va a salir porque es muy beneficioso para todos. Aparte, Chile tiene muy buenos proyectos. Por ejemplo, tiene el proyecto del puerto de San Antonio, creo que es, que lo quieren hacer el megapuerto, que vendría a ser la competencia, entre comillas, con el megapuerto que está construyendo Perú actualmente. Son proyectos muy buenos, pero bueno, el tema es que hay que financiarlos. Creo que el sistema de Chile, creo que para financiar un proyecto, me parece que, bueno, en este caso lo haría el gobierno, pero creo que el proyecto, los proyectos lo tienen que agarrar las empresas privadas para poder financiarlo o algo así es. No lo entiendo perfectamente cómo es el sistema. Sé que tiene que ver un poco con los empresarios privados, creo que es con las obras que pasan en Chile. Pero claramente este proyecto es muy bueno, tanto como comercial como turístico. Como dice el dicho, hay ideas pero falta apoyo. A mi entender, este no es un proyecto como que, vieron que a veces uno como que saca un préstamo y después se arrepiente, uh, ¿para qué saqué el préstamo? Pero en este caso creo que no es tanto así, porque es un proyecto bueno. Sabés que esto te va a dar resultado. O sea, vos sacás el préstamo, pero sabés que vas a recaudar después. O sea, vas a tener beneficio. No sería como una pérdida. Por ejemplo, supongamos que saco un préstamo para financiar una fiesta. Sabés que eso, vas a tirar la plata y no vas a recaudar nada. Simplemente vas a pasar la fiesta y ya está. Pero en un caso como este, que es una inversión, que sabés que te va a traer beneficio, creo que estaría buena la inversión. Porque de alguna manera vas a recaudar para poder pagar el préstamo. No es que no vas a tener ingreso. A ver, capaz cuando se esté construyendo, sí va a tener que soportarlo el gobierno a este préstamo, pagar las primeras cuotas. Y cuando se active el túnel, yo creo que ahí está la rentabilidad, que va a empezar a recaudar. Y ahí el préstamo después se paga solo. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. No sé, capaz estoy reequivocado y no es nada que ver. Pero si es así que estoy equivocado, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y de paso quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué opinan de este proyecto? ¿Creen que en algún momento se va a retomar? ¿Creen que será rentable este proyecto? Para mí sí. No sé, para ustedes. ¿Lo usarían al túnel? Háganmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video una vez más. No olviden compartir el video que se me ayuda un montonazo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.